de la edición número 63 del desfile de silleteros. En Medellín volveremos a florecer. El jurado calificador luego de evaluar las silletas finalistas en las categorías tradicionales nacional, monumental, emblemática y artística ha decidido otorgar como ganador absoluto a su nombre Francisco Orlando Quintero Londoño número de contrato 268 Pereda Parro Blanco. Él está en la junta de los silleteros y yo también estoy en la junta. Hacen entrega de este galardón el señor alcalde Daniel Quintero junto a la ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez Camacho, la gestora social Diana Osorio, la secretaria de Cultura Lina Gaviria. Ahí está el alcalde felicitando. Vamos a darle un fuerte aplauso. Este es el momento más emotivo. Felicitaciones Francisco Orlando Quintero Londoño, ganador absoluto del desfile de silleteros en una edición histórica, inédita. Aplausos. Aplausos.